Chicos, este es un vídeo muy especial para mí porque quería agradeceros todo el apoyo que le estáis dando al canal día a día, os tengo aquí en el corazón ya hemos llegado al millón millón de gracias que os doy yo a vosotros porque mi sueño se ha cumplido y no gracias a mí, gracias a vosotros porque día a día me estáis apoyando viendo mis vídeos, dejando vuestros likes y eso me encanta desde que empecé el canal siempre tuve una ilusión que tiene que ver con todas estas pistas que os he estado dando estos días y sí chicos, a mí me parecía una cosa inalcanzable que nunca lo iba a conseguir imposible pero lo he logrado y muchos lo habéis adivinado y os doy las felicidades a aquellos que lo habéis adivinado y a los que no, también que es... lo voy a decir ¡un libro! ¡Sí chicos! voy a sacar mi primer libro es una cosa que la llevo planeando un montón de tiempo y tengo un montón de ganas de hacerlo y también quiero ver cómo vosotros reaccionáis ¡Mirad! esta es la portada todavía está en preventa pero os dejaré un link en la inscripción por si queréis reservarlo el libro va a salir el 19 de febrero y estoy preparando el especial Millón que voy a ir por varias ciudades firmando el libro la primera será mi ciudad Vigo, el día 23 de febrero la segunda va a ser en Madrid el día 2 de marzo y la siguiente el día 23 de marzo en Barcelona pero no van a ser las últimas espero veros a todos allí para conocernos y pasar un buen rato tendréis toda la información en la descripción así que que empiece la batalla ¡Gracias!